Hola, ¿cómo estamos? Te presentamos el Top 10, sí, 10 tips para que tú mejores y vuelvas todavía más emocionante tu sesión de catequesis. A lo mejor lo aplica, a lo mejor no. Vamos a ver el número 1. El primero es llegar a tiempo, sino va más allá. No solamente es llegar a tiempo, sino llegar mucho antes de tu sesión de catequesis. ¿Con qué finalidad? Dos muy importantes. La primera, para que prepares tu material, si vas a utilizar papelógrafos, franerógrafos o cualquier otro tipo de material didáctico y para que des los últimos detalles de tu preparación de tu sesión de catequesis. Y algo muy importante, para que vayas dando la bienvenida personalizada a cada uno de los miembros de tu grupo, es decir, a los catequizandos, y que a cada uno de ellos platiques con ellos, les preguntes cómo le ha ido durante la semana y así empiezas a conocer un poquito más de cuestiones personales que te van a servir. Número 2. Preparar el tema durante la semana. Claro, pero no solamente en un momento. No, sino durante la semana voy preparando en diferentes momentos mi tema que estoy desarrollando. ¿Con qué finalidad? Bueno, antes que nada hay que invocar al Espíritu Santo. ¿Y cuál es la ventaja de hacerlo cada día que yo vaya agregando algo? ¿Por qué? Porque así cada día voy a ir pensando en algo nuevo y lo voy a ir enriqueciendo. Si solamente me siento en un momento, preparo todo rápido, eso no me va a dar tiempo a tener nuevas y frescas ideas. ¿Qué te parece? Hacer entonces tu tema, no de golpe, sino un ratito cada semana que tengas libre. Número 3. Invocar al Espíritu Santo antes, durante y al final del tema. Antes, por como ya dijimos, para que tú puedas saber cómo desarrollar tu sesión de catequesis. O antes, para que el Espíritu Santo te ilumine a que todo salga tal como se tenía planeado. Y al final, para que esa semilla que has dejado en el niño sirva para que llegue en verdad al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la fe y a la profundización del tema. Número 4. Leer el tema de tu libro de catequesis y enriquecerlo con la palabra y otros documentos de la iglesia. Esto yo creo que lo haces muchas veces, ¿verdad? Pero te recomiendo que lo analices aún más. A veces nuestro libro de catequesis está muy reducido y necesitamos ampliarlo mucho más. Hay muchísimos documentos de la iglesia, documentos mundiales, documentos que se refiere solamente al continente o documentos de tu país. Investiga cuáles son esos documentos y ve enriqueciendo el conocimiento. Actualmente con las herramientas de internet podemos hacer muchísimas cosas. No se te olvide enriquecer tu sesión de catequesis, no solo con lo que te da el libro, sino con más cosas que tú puedas investigar. Número 5. Desarrollar una dinámica de acuerdo al tema que estés manejando. Acuérdate que para desarrollar una dinámica no necesitas gran cosa. Solamente tienes que pensar con lo que tengas en tu casa, cómo puedes desarrollarlo. ¿Cuáles son los elementos iniciales para una buena dinámica? Que esté primero enfocado a lo que es el tema y que sea algo llamativo, ¿verdad? De cualquier cosa podemos sacar diferentes dinámicas y si no, acuérdate de visitar el canal de youtube.com diagonal supercatólico donde continuamente estoy subiendo diferentes dinámicas que tú puedes adecuarlo de acuerdo al tema y a la edad de tus niños. Número 6. Estructurar un tiempo para cada parte de tu sesión de catequesis. A veces nos olvida y preparamos todo, ponemos la oración, primero la bienvenida, después la oración, después la dinámica de presentación, el desarrollo del tema, pero no le damos tiempo y llega un momento en que nos puede pasar dos cosas. O vamos muy rápido y cuando hacemos así ya no tenemos nada que ofrecer, o bien al revés, vamos tan lento que nos falta tiempo para poder desarrollar todos los puntos que yo había querido o que he preparado. Entonces por eso tenemos que tener más o menos una idea, cuánto tiempo le voy a dar a cada una de las partes de mi sesión de catequesis. Esto es muy importante y sobre todo profundizar en cuanto al objetivo. Número 7. Desarrollar una técnica de retroalimentación. Una vez que tú hayas terminado ya tu sesión de catequesis es muy importante que veas qué tanto han aprendido los niños, pero antes hay que desarrollar alguna técnica de retroalimentación, por ejemplo, una lluvia de ideas, alguna dinámica que me permita recordar los puntos más importantes de mi sesión de catequesis, partiendo siempre de lo que es el tema fundamental. Esta retroalimentación me va a servir a mí para que yo pueda conocer qué tanto aprendieron y además para fortalecer y enriquecer más los conceptos principales de mi sesión. Número 8. Propiciar la participación de sus alumnos, sobre todo en los que menos participan. Tenemos que hacer que nuestro grupo no solamente lo atendamos de manera particular, sino de manera propiamente grupal. Esto quiere decir que tenemos que tratar de que se concienticen todos y tratar de que todos participen. A veces se nos olvida y si por ejemplo vemos que una persona es muy relajista, al contrario, tenemos que formar parte de y darle alguna comisión para que esté entretenido, algo especial, pero también sin que eso signifique que le estoy dando a un lugar muy, muy, muy particular. Tenemos que tratar de manejarlos de manera particular, pero al mismo tiempo tenemos que manejarlos de manera grupal. Es decir, no darle más importancia a una persona que otra, pero sí encaminarlos hacia ciertas actividades que los tengan entretenidos de acuerdo a las características de mi catequizando. Número 8. Establecer un compromiso al término del tema. Generalmente nuestros libros de catequizando sí tienen eso, pero si no lo tienen o nosotros podemos adecuar un compromiso. Un compromiso que va a desarrollar generalmente durante toda la semana. Esto hace que mi sesión de catequesis no esté cuajado o insertado solamente en la mera sesión del día que realizo mi catequesis, sino que además voy a poder yo dar a conocer mi extensión. Es decir, el niño va a extender la sesión de catequesis durante toda la semana y dentro de ocho días puedo preguntarle cuál fue ese compromiso y cómo lo desarrolló. Número 10. Darles un adelanto del próximo tema. Esto es muy interesante, como por ejemplo cuando en la televisión hay una serie que estamos viendo y te dice de qué va a tratar el próximo capítulo de la serie. En este caso es algo muy similar. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo enlazo lo que voy a ver después, es decir, en ese momento ya estoy motivando al niño para que venga dentro de ocho días. Es algo así como un avance del programa, un avance de mi sesión de catequesis que voy a tener dentro de ocho días. ¿Qué te parecen estas 10 ideas? Espero que te hayan sido muy útil y recuerda que haremos más videos. Nos pidieron muchas cosas, pero son demasiados temas. Esperemos que estos 10 tips que a lo mejor tú los realizas, pero si no lo realizas, bueno, lo puedes realizar en este momento o profundizarlo si no lo realizabas en todo el contexto. Son solo ideas, pero seguro que tú también tienes ideas y tips muy interesantes. Te invito a que nos los pongas en los comentarios para que podamos enriquecernos todos los catequistas con estos nuevos conocimientos. Que el Señor te bendiga y estate muy pendiente de otro video para catequistas que puede ser una dinámica, un tema o algo más. Hasta luego y recuerda visitar mi canal de youtube.com diagonal supercatólico que tiene más de 1700 videos de nuestra fe. O bien también suscribirte en el canal o bien en la fanpage de supercatólico o en mi face personal de Gabriel Esteban Joey. Que el Señor te bendiga y nos vemos. Ánimo, si no eres catequista, ¿qué estás esperando? Ok, nos vemos.